Dímelo ya, tú no avisas si es hora de irnos a paltear Lo tuyo es perrear, pero no puedo evitar Controlar distinto animal, solo quiero llevarte a un lugar especial Es el momento exacto, exacto, exacto Pa' llevarte pa' mi casa, pa' la casa Es el momento exacto, exacto, exacto Dale DJ, sube el columna, ponle mi canción Dímelo ya, que te suba y te ponga hard, que te suba y te ponga crazy Pa' bailarte como si quisieras hacerte un baby Bailando, yo te miro y me estás mirando Ansiosa, lo lento en tu mirada, rabiosa Tú eres una gata de esas peligrosas Pero si tú quieres bailar en total Yo tampoco soy tan santo que digamos, si tú quieres vacilamos Después te llevo al hotel y de la cama nos tiramos en total Let's go, a lo Alvation Style Como tú lo quieras, rápido, lento, pa'lante y pa'lante De side to side, pero a lo Alvation Style Si tú quieres un trago, compramos la botella Andamos bichoteaos, guillas de super estrella Si tienes mil problemas, bailando se te olvida Andale mami, no lo piensas y vamos a disfrutar la vida No es que yo quiera hacer lo que quiera, pero vivo la vida a mi manera No vaya a ser que un día de esto me muera, nadie sabe lo que le espera Coge una borrachera, se me perdió la cartera Dale maquete, pero quiero pasar la noche entera matando a la bellaquera Dale maquete, pero afuera Estoy esperando hace rato por ti, mamá Pa' llevarte pa' mi casa, pa' la cama Pero primero dice que quiere bailar reggaetón Dale DJ, sube el volumen, ponle mi canción Estoy esperando hace rato por ti mujer Vamos a ver, quiero hacerlo, es el momento de encender La suerteza que hay que calentar, pa' después comer Te invito pa' mi casa, o no, vamos pa' el motel Antes de que nos acusen por exposiciones deshonestas Del globo al gripo, cinco estrellas, alguien, alguien nos molesta Yo tengo ganas y quiero sacarte de la disco de brisa Quisiera quitarte la camisa, no asustar Por el parabrisa, es lo que te empieza a tocar La poesía es más sucia, pero no es más auténtica Ser mi cama te recito, yo soy un hombre que está dispuesto Voy a cometer cualquier delito Déjame deterte mi algo, paciente mi alma va a servirte una copa de vino A, 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 que adivino cuál será el destino A pasarla adivino ¿Cómo? Era las cinco de la mañana Seguimos perreando y que se chame Era las cinco de la mañana Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Era las cinco de la mañana ¡Nos fuimos! Dímelo ya Dímelo más Solo quiero llevarte a un lugar especial Es el momento exacto, exacto, exacto Remix Pa' llevarte pa' mi casa con la cama Es el momento exacto, exacto, exacto Dale DJ, sube el volumen, ponle mi canción ¡Remento Remix! DJ Guasi DJ de un soñeo y da' al matarle sin frío Ahora yo quiero que todo el mundo haga todo lo que yo diga Sin parar, sin parar Y la mujer es donde está Brincando Un, dos, tres, derecha Un, dos, tres, izquierda Un, dos, tres, pa' atrás, pa' al frente Pa' atrás Brincando Un, dos, tres, derecha Un, dos, tres, izquierda Un, dos, tres, pa' atrás, pa' al frente Pa' atrás Brincando